La discusión sobre el arte siempre ha generado un problema que es la definición misma del arte. Si cuando nosotros incluimos el concepto de arte popular, nosotros entonces estamos haciendo un problema aún mayor. Estamos tratando de calificar algo que ya es impreciso a través de características que todavía no quedan suficientemente claras, o que se le atribuyen incluso por cuestiones de alteridad artística. La discusión que hacemos a partir de esto es que llegamos a pensar, sopesar y evaluar si efectivamente hay un tránsito dentro del camino de las artes que nos permita a nosotros creer que existen tipos de arte, tipos de artistas, y ver exactamente cuáles son los puntos de coincidencia con el arte académico, escolarizado y con el arte contemporáneo. Es por ello que nosotros hacemos una referencia en torno a la característica de la autorreferencialidad para hacer una demostración del estado de conciencia de estos artistas dentro de su discurso propio, tanto de la disciplina como del hacer.